vaya es 2 de abril eso quiere decir de que ustedes tienen que echarle ganas tienen que echarle ganas o sea si van a la escuela tienen que echarle ganas mira lo que la cuaqui está diciendo miren esta letrita que está aquí es la letra de aqua que ve josé compras a compra compra por papas y man y zanahorias este no sabe nada así es que es rara tu letra bien chiquita como que robot vaya entonces hablando de eso y hablando de la escuela les quería decir a ustedes cuáles son los castigos de la escuela a mí el que me han puesto es que la señora me pega con las reyes fíjate eso ya no se hace ya ya no ya todavía en mi época en tu época a mí en mi época también nos pegaban en el ay dios que le pegue la hora de los profesores lo que le ponen a uno también son las que le pongan líneas como mil pero siempre ha existido porque si no yo iría a los baños eso sí pero yo cuando iba a segundo grado si me pegaba una profesora me arregla me pegaba en la mano pero en veces así también nos decían que agarráramos un libro o si no una piedra y lo poniéramos en el sol ajá también mi señor me dijo que el día que anda molestando que me jugara a parar en el sol en el sol sí pero eso era solo para que chimirri pero es verdad porque mira porque ahora no lo hacen ya ya no lo hacen ahora ya no lo hacen créeme lo que no lo hacen ya que se hace no ya no lo hacen ahora los derechos a los bichitos los cuidan mucho ahora los derechos de los alumnos son más que los de los profesores antes sí porque antes mira que es lo que decían venir a ponerlos aquí en el sol mira aquí en el sol un ejemplo así como aquí nos ponían aquí en el sol iban a la librería a través de esos libros grandototes y los ponían así ponen unas piedras una de esas pequeñitas así también ajá una de esas así pequeñitas las ponían en el sol usted cree que es fácil antes los tiempos de antes yo por favor preparado llevo cobija para el sol así agachado agachado un poquito así porque así lo ponían a uno no puede el rodillo le duele a ver cualquiera león se puede imaginar aguantado este solazo Joaquín sí más negros ese uno más negros ese bueno entonces estos eran los castigos tientas mire estos eran los que todavía yo todavía yo logré de esos castigos yo todos los logré yo no ni uno yo todavía yo logré esos castigos ahora no ni un castigo de ese cómo vas a creer que lo van a hacer va a chimenea que se siente difícil sí duele poco poco como es una piedrita el cupitra ponerse arriba si yo levanto las mesas pero ponerse las sierves el cupitra ajá y eso es lo complicado estar ahí con la mochila me ponen un sol pero mira por eso les digo ahora o si no los ponían así agachados los ponían así agachados y solamente recorrocados ajá también los ponían hincados con mayés antes pero les digo esos no eran los castigos a más perros los castigos de antes eran más difíciles de que los que ponían los papás ah pero sí sí pero ahorita estamos hablando de los castigos de la escuela por eso les estoy diciendo que les echen ganas ¿por qué? porque antes nosotros creo que por eso que bueno yo yo aprendí por lo menos a leer sí aprendí entonces ustedes echenle ganas por aprender bien porque antes nos daban duro los profesores para que nosotros aprendieramos pero ahora como están las leyes prácticamente es bien diferente ahora ya no permiten ni que toquen a un niño ¡Va Chimirín! los derechos de los niños ahora son más que los de los de los profesores por eso yo ahora en la escuela voy a cobrar porque me toquen antes sí decía la directora mire al día de este castigo ese bichito ya estuvo dele duro pero ahora no la policía voy a llamar dicen sí ajá y llega la policía y se lleva a la profesora ¿vale? ahí vale chon ahí aunque diga mentiras el niño eso lo es menos eso lo es menos ahora que creen más a los niños ajá vaya entonces por eso estamos en este en este mundo el solito ya le afecta el sol ¿no? el sol afecta algo lo ponemos con una piedra un día de estos aquí y vos también cuáquita afecta el sol ay dios imagínate lavar los baños todavía lo hacen mandarlos a lavar todos los baños no hacen eso es como ahí pagamos para que laven ¿cuáqui qué grado vas vos? sexto sexto grado sexto grado y ella bien contenta a chimurri lo pasó a leer y el huevón no quería leer ¿quién el huevón ese? este sí lo pasó a leer ahí en un volado en un examen le hizo ahí de palabras porque a chimurri le cuesta tómese que madre a Alexis no le gusta estudiar no te gusta estudiar nada le decía el señor así de nada fíjate que se le nota agarraba una regla que tiene de chiquitita así de preñada ahí viene tu mamá mira la vamos a preguntar a Alexis si le gusta estudiar sí es trabajadora yo vendo que él es bien obediente no y es trabajador fíjate sí trabajadores ajá sí él es bien grande también no es que fíjate que que cuando muy educado lo pasó a leer pero ella no pone los gotas este niño es bien educado hombre sí ahorita viene la mamá la mamá la mamá la mamá la mamá la mamá chiquitita chiquitita ¿cuándo vas pues? tranquilo hombre ya está ay qué rico la gente aquí por el sol ajá Cristina ¿para dónde va usted? por ahí vamos solo el shopping no pues sí no vamos a andar saliendo sí está bien y mire ¿no se va a llevar a Alexis ahora? ir a la escuela tiene que ir a la escuela mandelo para la escuela porque es gran huevón mire es obediente mire hablando de de huevón ni iba a decir hablando de escuela quiero decir ¿qué tan bueno es Alexis en la escuela? para que usted sepa ahí va entre medio más o menos ¿no le ha salido como Franklin? un poco un poco le ha costado aprender porque Franklin me acuerdo que le costó le costó bastante aprender ajá llorando está verdad no te creo le dice pobrecito el nene llorando no ay pobrecito el nene le va a dar duro a la mamá dice no es que está cerro este toco no hombre hay que acostumbrarlo al sol bicho viste que andaba hablando bien a mí me encanta a mí me encanta el sol a mí no pero por rato se me encanta sí bueno Cristina usted siga porque siga porque la vamos a atrasar le va a agarrar más la tarde sí está temprano ajá mire y y el cumpleaños de Alexis ¿qué planes tenemos para él? ajá por allá ahorita yo a los calciertos que hay una cabina vayan a las ratas y se llevamos una caduta solo es para Alexis está en culaca para hacer comienzo a que le dé corre que te alcanza lo va a dar gran gran corre que te alcanza mira está en culaca por ahora la está ofreciendo ajá sí por ahora la está ofreciendo mira y Nilton bueno entonces ahí tenemos algo pero por ahorita vamos a planear bien otro rato no está bien Cristina bueno nosotros la dejamos porque nosotros nosotros tenemos que hacer algo más para abajo no para aquí vamos aquí a la casa sí bueno 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 bueno